hola mis amores bellos bienvenidos a mi canal una vez más realmente cada vez que me siento hacer un tutorial me encanta me fascina porque no sé siento así como que doy algo de mí me siento bien realmente hacer tutoriales lo hago porque me gusta porque me entretiene y no sé porque me siento bien así con que de frente de una cámara y eso pero lo que le quería decir hoy era que el tutorial que les traigo es súper interesante porque los cuidados de nuestra piel de nuestro cutis de nuestra cara es súper importante claro que los maquillajes ayudan muchísimo nos hacen sentir súper bien nos levantan el ánimo pero nada mejor que una piel y un cutis saludable con el cual nos nos sintamos súper súper bien que se vea súper nutrido que sin necesidad de maquillaje se vea perfecto y tal vez no perfecto sino que se vea saludable entonces por eso les traigo hoy un tutorial de hacer una limpieza súper sencilla casera en casa y en cuatro pasos así que sin más preámbulos vamos a ver lo primero que vamos a hacer es recoger todo nuestro pelo bien para que no nos interrumpa con nuestra limpieza lo primero que vamos a hacer es tomar un jabón para limpiar nuestra cara en mi caso yo uso este del himalaya es una espuma facial que me ayuda a liberar mi piel de las impurezas y a mantenerla libre de grasa en cualquier caso ustedes pueden usar un jabón citó que sea ph 0 como el jabón de castilla o una de avena luego enjuagamos muy bien toda nuestra cara cuestión de eliminar todo el jabón luego proseguimos a secar nuestra cara al paso y delicadamente con una toalla que esté bien limpia dando pequeños golpecitos en el paso número 2 vamos a usar lo que es un tónico facial con dos algodoncitos para desmaquillar en mi caso yo uso el del himalaya que me refresca y me clarifica la piel y la mantiene libre de grasa me la voy aplicando suavemente por todo mi rostro hasta completarlo también me lo aplico en lo que es la frente con cuidado por toda toda la piel y también en el cuello recuerden que también necesita mucha atención luego tomamos el otro algodoncito lo humedecemos un poquito y vamos retirando el exceso que nos queda de el tónico recuerden que si nos dejamos mucho tiempo nos puede quemar la piel y obviamente no es lo que queremos luego continuamos secando nuestro rostro muy muy bien por el paso que sigue a continuación en el paso número 3 vamos a usar una mascarilla peel off de pepino y almendra también del himalaya me ayuda a remover todos los puntitos negros y las impurezas como las grasitas y cositas así que se nos va acumulando durante el día la vamos aplicando durante todo el rostro hasta que nos quede uniforme recuerden que no la vamos a despegar cuidadosamente y para eso necesita estar perfectamente uniforme en el rostro luego de que esté bien seca vamos a proceder a retirarla de arriba hacia abajo lo más completa que podamos cuestión de que nos pueda quitar todas las impurezas una vez lista vamos a trabajar con lo que es el hidratante en mi caso yo uso el agua termal de la roche que es el que me funciona a mí y es demasiado bueno y aparte de que es económico y fácil de conseguir y ya hemos terminado pero aunque fácil fue hacérselo entonces nunca habrá excusa que decir que se toma mucho tiempo que hay que ir a una estética realmente una limpieza como la que acabo de hacer no es una limpieza costosa son cosas que se pueden hacer en la casa pero lo importante es que por lo menos una vez a la semana si son personas que casi no se maquillan es bueno que se hagan una limpieza así casera y en la casa si son personas que se maquillan mucho o sea todos 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 los días o son modelos o algo así y tienen un exceso de poner siempre maquillaje es bueno que lo hagan al menos dos veces a la semana recuerden que nuestra cara es nuestra primera presentación cuando llegamos a cualquier sitio a cualquier lugar nuestra cara es lo primero que ven entonces por eso debemos siempre 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 de andar bien representado y ya sin más preámbulo recuerden recuerden regalarme un par de me gusta suscribirse aquí debajo seguirme en todas 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 mis redes sociales que aparece por aquí debajo también en la caja de descripción le voy a poner los detalles de todas las cosas que usé para hacerme esta limpieza y también en los comentarios me pueden dejar cualquier duda sugerencia pregunta también me pueden sugerir qué tipo de vídeos ustedes quieren ver ya sea cosas fitness recetas maquillajes cositas caseras tips de belleza lo que sea los quiero mucho nos vemos en la próxima y en mis redes sociales 24 7 gracias